La verdad es tan extraño ver un nuevo título Dogfight en el mercado actual, pero Chorus, como es llamado, con su extraña mezcla entre naves, dryos láser y este ambiente un tanto tétrico, debo admitirlo, me tiene al menos cautivado y bastante interesado en saber cómo resultará este título y quien sabe tal es el gran paso para este estudio para jugar en las grandes ligas. Gracias a ella, déjame que su ascensión sirve como provecho de nuestra justicia, es en su honor que luchamos por Chorus. ¡Esto termina con nosotros! ¡Uf! ¿Qué puede ser de Capcom? La siguiente entrega de Resident Evil, la siguiente literal entrega, no un remake, no un remaster, no, la siguiente entrega de Resident Evil 8, Village, realmente parece que está regresando a las raíces de terror y peligro. Si la séptima entrega fue presagio de lo que viene en esta, tenemos algo grande en manos. Después de haber sido retrasado de su salida 2020, Travis Touchdown todavía sigue siendo ruido para muchos, aún con ciertas circunstancias en Smash Bros., el título de No More Heroes 3, la siguiente entrega de este título o esta saga tanto de nicho, sigue haciendo bastante hype. Más para su servidor, el cual es fanático del trabajo de Suda51. Entonces, sin más que sí, esperamos que las loqueras y locuras de Travis Touchdown lleguen pronto a Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal! 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 la extraña mezcla entre este ambiente muy al estilo de Bioshock Japón y estos fantasmas generan a Ghostwire Tokyo esta extraña mezcla un título bastante hypeado no puede discutir la acción que he visto el trailer que he visto el ambiente y seamos honestos Japón tiene todo este mar de criaturas fantásticas de mitología de fantasmas que realmente es bastante interesante que honestamente si Ghostwire Tokyo hermanos se gana un punto en el hype metro de el top y es up to you to save Tokyo Gracias. 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 Gracias.